Ok, aquí es como que para que te acuerdes un rato, ¿verdad? Aquí están los estudios, hay que ver los estudios. Aquí es el programa Fútbol al Día, pero es este. ¿Verdad? Aquí está el Fútbol al Día. ¿Y aquí? Ecos deportivos. ¿Así? Ahí dice. Ah, ecos deportivos. Mira ahí dice. Muy bien. ¿Y acá? ¿Cuál es el 5? Fútbol. Oiga, ¡puro fútbol! Y también aquí está el noticiero con los licenciados. Muy bien. ¡Qué bonito! ¿Qué está haciendo? ¿Quiere que le ayude? No se preocupe, yo le ayudo. ¿Qué está haciendo? Nada más está pintando así. Oiga, ¿puedo alejarme un poquito? ¿No hay presupuesto o qué? ¡Se acabó! Oiga, pero un poquito así. ¿Tiene salidita para que se haga gusto? Muy bien. ¿Qué tal pinto? ¿Me contrataría o no? Claro. Ahí está. Oiga, échale más salidita. Sí, 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 sí. ¿Qué tal pinto? Mira, eso es para después pintar con la saliva de la urici. Oiga, señor, ¿cómo que? Además, como que ya me estoy mareando. Bueno, vénganse, vámonos. Ahora sí, el departamento de noticias me van a entrevistar. ¿Listo? Bueno, amigos, ya nos encontramos con nuestra compañera Laura. Dije, que dice que viene ultra, pero yo la veo guapísima. No, es muy bien, gracias. No, lo que pasa es que me viene de la mañanita. Ahí están pras y me dicen que, no, tienes una light. Y ya ni conmigo y nos dañamos, pero estamos viendo el verbo. No, pero la vida es la que más cuenta. Ay, no, la de aquí. Ah, bueno. Bueno, la voy a invitarnos para que siempre estén sistorizados de Betuno. Hay todas las secciones que hay dentro del programa. Sí, es lunes, miércoles, viernes y sábado a las 4.30 de la tarde, por lo que me explico, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo y ahorita vamos a conocer las instalaciones. Vamos a estar grabando muchas reporteras y todavía hoy y de mañana vamos a estar aquí. Y de este lado... No, no me huyas, no me huyas. ¿A dónde van? Aquí es el área de noticias. ¿Sí? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Quién eres? ¿Sandra o Luis? ¿Estoy él? Elsa, ¿qué onda? ¿Se sabe si eres redactora? Sí. Muy bien, Elsa. Bueno, regresamos. Esta es la reposición de Betuno desde el canal de Multimedios de la Colmarca. Uno de los programas más populares que tenemos dentro de la cadena de Multimedios y direcciones, sin duda, Teltu, que me da muchísimo gusto recibir a su conductora y protagonista, Laura, y que es por una figura de la televisión. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Es un placer estar aquí en la Colmarca Lagunera ya, por fin, y después de un año de haber estado después, todavía no cumplimos el año, pero pues, pues, mucho tiempo, hay mucho público de aquí. Este, vamos a estar juntos a las cuatro de las tardes. Esperamos a toda la gente. Realmente nos gustaría que toda la gente estuviera con nosotros. Estaba pasando mi vida más una a transmitir desde ahí completamente en vivo. Laura, ¿qué va a estar en fútbol al día también? Gracias, buenas tardes. ¡Bienvenidos a todos ustedes a fútbol al día! Hola, la madre mujer. Yo soy Laura G. Y qué bueno que se encuentran ahí con nosotros porque durante una hora vamos a estar practicando nuestro tema principal, que es el fútbol. Voy a terminar el esfuerzo. Les quiero presentar a mis súper compañeros, que son unos cabos. Son unos cabos. Y somos nuestro team. Y de este lado tenemos a... ¡Rai! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y también tenemos a Julián. Y otro aplauso. ¿Puedo decir que se hicieran los chicos de vosotros? Es un trato de vernos desde la ciudad de Monterrey. Y es una reunión para Julián. Gracias por habernos invitado. Gracias por habernos invitado. Es su honor estar aquí con ti. Me parece que... Tradicionalmente, cuando me hubiera comenzar aquí a esta mesa, es tu voz, una roma de mujer. Tradicionalmente... ¿Qué dijiste antes de empezar? Le dije que si no es una pastime, es afortunada de ver el jugo. ¿Puedes decirle que? ¿Puedes? 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 ¡Págueme! 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 La reposurra, está delineada, todo. Entonces ustedes están aquí y ya están en el trabajo donde se entiende. Todo con el mundo, todos los que le operan. ¡Vamos! Atrás, para todos los que nos han perdido. Está en el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos juntos en el que nos vamos a hacer. ¡Gracias! Ok, ya terminamos el programa en vivo Seguimos en la repostera ¿A qué sí, Polanco? Aquí terminamos en la repostera y ahora siguen Muchísimas más que vamos a grabar Le mando un saludo a mi esposa Le mando un saludo a Pato Y Pato, para que veas que está trabajando ¿Y tú, Lalo, Lalo? También, y a mi hijo, Lalo Y a toda la gente que no pudo entrar, les mando un beso Ok, le mando un saludo a mi papá